Señor, refugio y fortaleza mía, en ti confío plenamente, como el Salmo 91 enseña. Bajo tus alas encuentro resguardo, y en tu fidelidad, un escudo y baluarte. Cuando la noche cae y el temor acecha, tu verdad me guía y la oscuridad espeja. No temeré el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, pues tú estás conmigo, mi alegría. Aunque mil caigan a mi lado, y diez mil a mi diestra, a mí no llegará, sólo con mis ojos contemplaré la recompensa de los malvados. Porque en ti, Señor, he hecho mi refugio, al Altísimo, mi morada segura, ningún mal me sobrevendrá, ni plaga alguna a mi casa llegará. Pues a tus ángeles mandarás, para que me guarden en todos mis caminos, en sus manos me llevarán, para que mi pie no tropiece en piedra alguna. Sobre el león y la víbora pisaré, hollaré cachorros y dragones, porque en tu nombre pongo mi fe, y tú prometes estar conmigo en mis aflicciones. Llamaré y me responderás, conmigo estarás en la angustia, me librarás y me honrarás, con larga vida me saciarás, y tu salvación me mostrarás. Amén.